Habla en exclusiva con América Noticias, el hombre que negoció durante más de un año en absoluto secreto con el gobierno de Cuba. Vamos con René Pedrosa, viajó a Washington y conversó con Ricardo Zúñiga, quizás el asesor más cercano del presidente Barack Obama. Es el asistente especial del presidente Barack Obama y negoció en secreto el histórico acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba comunista. Su nombre es Ricardo Zúñiga. ¿Cómo mantuvieron todo esto en secreto? Me imagino que mucha tensión, una tensa calma. Tuvimos un círculo muy cercano para poder, y muy cerrado para poder evaluar las posibilidades. Igualmente, Estados Unidos ve una posibilidad de que Cuba le devuelva a este país el espía norteamericano en prisión en la isla durante 20 años, Rolando Saraf. Procuramos ver cuáles eran los otros posibles logros. Entonces, él autorizó pláticas con el gobierno de Cuba empezando en junio del 2013. ¿Cuándo es que se involucra el Vaticano? El presidente cuando estuvo en Roma en marzo del 2014, tuvo una larga plática con el Papa acerca de lo que era posible. Y casi dos años después, la conversación que muchos no podían creer que se estaba llevando a cabo en la oficina oval de la Casa Blanca. De un lado del teléfono, el presidente estadounidense Barack Obama. Del otro lado de ese teléfono, Raúl Castro. Una conversación que duró una hora. Pero salió la conversación de los espías y los opositores tras las rejas castristas. En algún momento le dijeron a Castro, nosotros te vamos a dar todos los espías, pero usted también tiene que excarcelar a todos los opositores, a todos los disidentes en la isla. Quiero dejar una cosa muy clara. Lo que fue negociado fue el intercambio de agentes de inteligencia y la liberación de Alan Gross. Inmediatamente después del anuncio del presidente Barack Obama, hubo varias ruedas de prensa, incluyendo por parte de los congresistas y senadores cubanoamericanos, incluyendo el demócrata Bob Menendez. Ellos dicen que en ningún momento buscaron sus opiniones, en ningún momento estuvieron involucrados en estas conversaciones. ¿Por qué? Para mí, la encarcelación de tantas personas, la represión de tantas personas por ejercer sus derechos básicos... ¿Es un tema personal para usted casi? Es un tema personal para muchos oficiales del gobierno de los Estados Unidos que han vivido esto, sea en Cuba, sea en otros países. Esto es algo de principios. Vamos a defenderlo y avanzarlo. También hubo una rueda de prensa, señor Zúñiga, por parte de los hermanos, de los familiares de hermanos al rescate, donde dicen que verdaderamente se sienten traicionados porque un grupo de los espías fueron responsables de, hasta cierto punto, derribar las avionetas de hermanos al rescate. No es algo leve, es algo donde entendemos y comprendemos que causaron un daño a cuatro americanos, a cuatro norteamericanos, a las familias de estos norteamericanos. Tenemos eso como algo que no fue fácil para el presidente y para todos. Desde Washington, D.C., René Pedrosa, para América Noticias.